Es un placer de que Catamarca nuevamente, nuestros espejos de agua sean sede de este gran evento de la máxima categoría de la motonáutica argentina y que ya se hizo un clásico, esta es una segunda fecha y que para nosotros la gente de Catamarca ya lo hizo propio y seguimos en este camino. Así que gracias Hernán por acompañarnos, gracias por confiar en Catamarca. También el doctor Enrique Cesarini que nos acompaña como representante del Club Náutico, que en aquella oportunidad nos han traído la propuesta, la inquietud y siempre es bueno que las instituciones trabajemos juntos. Y por supuesto, y un párrafo importantísimo al señor Intendente de Fray Mamerto Esquiu, al doctor Guillermo Ferreira, que no solamente ha abierto las puertas del municipio, sino que inmediatamente puso todo su equipo a trabajar, que ha cambiado y nos ha acompañado en todo esto y que realmente es uno de los gestores que esto se puede hacer posible, porque con el trabajo conjunto se puede realizar. No están hoy en la mesa que también tenemos que agradecer a la Secretaria de Turismo y al Secretario de Ambiente, a Natalia Ponferrada y a Armando Zabaleta, que también han colaborado para que esto se haga. Simplemente para que puedan hablar los demás protagonistas de la mesa, es decirles que esto es un evento que el año pasado ha juntado más de 20.000, 25.000 personas entre sábado y domingo, sábado es la prueba libre, domingo es la competencia, y que realmente muestra a la provincia, más allá de lo deportivo, netamente lo muestra desde lo turístico. El video que está por las redes sociales ha tenido más de 30.000 reproducciones en menos de 3 días, y que todo el país y también fuera del país saben lo que es Catamarca y que nuestras bellezas se puedan mostrar. Así que para nosotros es un orgullo, el deporte no solamente tiene que ver con un resultado, con ganar los peores, sino también con el desarrollo del turismo, de la producción y todo lo que significa poder trabajar de equipo. Tanto sábado y domingo se van a desarrollar las actividades, a partir de las 14 horas. El formato es como siempre, como si fuese una carrera de autos, se clasifica el sábado y hay pruebas libres y entrenamientos, y el domingo las competencias. Esta es nuestra segunda fecha del campeonato, ya que iniciamos hace unos 30 días en Termas de Río Hondo, y bueno, esperamos realmente que al igual que el año pasado la convocatoria sea enorme, realmente nos sorprendió el año pasado la cantidad de público que había, especialmente que es un lugar que no es convencional, entonces la gente se va ubicando en distintos lugares, no es como una costanera que ves toda la gente, pero era impresionante el llegar de todo el público. Así que bueno, esperemos que nos acompañe el tiempo y que para nosotros nuevamente agradecer a todas las autoridades y esperemos que se transforme en un clásico como ha sido en otras ciudades, y que año a año el evento vaya creciendo y que la gente lo pueda disfrutar. Les quiero recordar que a las 20 horas todas las embarcaciones se van a exhibir aquí en la plaza, y que también es una buena oportunidad para que la gente se pueda acercar y ver la lancha de cerca, también que es interesante.